Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les mando muchos besitos Si por casualidad es primera vez que ves uno de mis videos y no me conoces No te preocupes, un placer Mi nombre es Gaby Gister Y el día de hoy chicos, vamos a leer en el título de aquí abajo Vamos a estar contándoles unos secreticos de cómo ser youtuber Y no se les olvide Chicos, tenemos un sorteo internacional donde te puedes ganar Maquillaje de Jeffree Star, maquillaje de Kylie Jenner, maquillaje de Too Faced Y muchísimas, muchísimas cosas más Y lo que tienes que hacer es muy, pero muy sencillo Número 1, tienes que suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones Número 2, tienes que seguirme a mi cuenta de Instagram Arroba Gaby Gister Y número 3, lo que tienes que hacer es buscar esta foto en mi Instagram Y etiquetar a 3 amigos, 3, 3, 3 amigos Pero eso sí, no pueden ser repetidos y tampoco pueden ser famosos Puedes participar las veces que quieras Participa, que esto puede ser tuyo Sí chicos, tenemos un sorteo internacional donde tú no puedes ganar todas estas cositas Así que participa Vamos a comenzar ya mismo Ajá chicos, ahora sí, tenemos todos los puntos a tratar para este video Yo no sé si están emocionados Punto número 1 Preguntarse a sí mismo por qué quieren ser youtubers ¿Cuál es esa razón principal? Esa respuesta tiene que ser muy, muy rápida prácticamente Mira Gaby, yo quiero compartir mis videos en YouTube porque quiero enseñarles la receta de mi abuelita Gaby, yo quiero ser youtuber porque me encantan los videojuegos Y siento que tengo unas técnicas súper buenas para que todas las personas puedan ganar Bueno Gaby, la verdad es que quiero ser youtuber porque quiero contar la historia de todo lo que me está pasando en mi día a día Cuando tú me respondes eso, es porque realmente quieres ser youtuber Si tu respuesta es Bueno Gaby, yo quiero ser youtuber porque... Porque quiero ser famosa Yo quiero ser demasiado famosa Una cosa así como... Fama, que yo salga y de repente la gente Gaby, ¿cómo estás? Y una cosa loca así Y de repente tener mucho dinero, comprarme un Mercedes Benz, un Ferrari Pues déjame decirte que... Estás errado de toda erradez, de la errada, de la errada Porque resulta chicos que eso realmente es una consecuencia de trabajo duro De montar muchísimos videos De crear una comunidad Y de verdad, de verdad, de verdad que las personas te admiren por lo que estás haciendo Es decir, si tú haces un buen contenido para tu público Tu público te va a admirar Y por consecuencia vas a ser conocido o reconocido o famoso Como lo quieran decir por esas personas Pero no es que realmente monté el primer video ya Mi amor, ¿a dónde tengo que llamar? Pues yo tengo que ir para Los Ángeles, para Las Vegas, para Hollywood Dígame a dónde tengo que llamar porque ya monté mi primer video Eso no es así Eso es mucha constancia y mucho trabajo duro para llegar a eso Y realmente es la consecuencia del trabajo duro Realmente no es la razón principal para comenzar en YouTube Punto número 2 ¿Qué necesitas para empezar tus videos? Vamos a empezar con la parte pre Con la primera parte Antes de grabar el video Pues antes de grabar el video te recomiendo que estés súper organizado Te organizes en qué videos vas a grabar Tengas como un calendario donde digas El miércoles voy a grabar el video El jueves lo voy a editar Y el domingo lo voy a montar Como organizarte para tus videos Muchísimas personas hacen como un guión de lo que tienen que hablar En mi caso eso me cuesta muchísimo Intenté hacerlo para este video Y realmente no me funciona Tengo que tratar de hablar lo más natural posible Para que me salga mejor Pero si a ti te funciona más crear un guión Pues hazlo Otra cosa que te recomiendo es que Justo, justo antes de empezar tu video Toma tu tiempo para arreglarte Para ponerte una camisa bonita Quizás una camisa que resalte en el fondo Imagínense si yo me hubiese puesto una camisa blanca en este video Pues yo creo que todo fue ese blanco Y yo no resalto En cambio me puse una camisa negra ¿Y quién resalta? Ajá, ¿quién resalta? Ajá, cuénteme, cuénteme Esa cosa uno tiene que pensarla también Aunque ustedes no lo crean Ahora, ya yo me arreglé Ya yo me maquillé, me maquillé, me maquillé, me puse bonita Porque me provocó curarme bonita Eso depende de cada quien Les recomiendo que se pongan lindos, se pongan bonitos Pero hay personas que realmente quieren ser lo más natural posible Y eso está bien Depende de tu personalidad La idea es que seas tú mismo Y ya, ahora Gaby Ya, ya tengo Ya me maquillé Ya tengo todo ¿Y ahora qué hago? Yo nada más tengo mi celular No tengo más nada No tengo más nada Si nada más tienes tu celular Déjame decirte que estás triunfando, mi amor O sea, tú lo estás haciendo bien Con tu celular basta y sobra Porque con tu celular tú puedes hacer de todo, de todo Yo grabé con mi celular hasta hace como tres meses Les recomiendo que utilicen esta cámara Y no utilicen esta Porque obviamente esta tiene muchísimo más resolución Y se ve muchísimo más bonita Ahora, concha legal Yo vivo como en una cueva No hombre, aquí en mi casa no hay luz, no hay nada No te preocupes Puedes colocarte enfrente de tu ventana Y te prometo que la iluminación va a ser perfecta Entonces lo que haces es colocar tu celular de esta forma Enfrente de una ventana Obviamente de día Porque ajá, la luz solar, mi amor, la luz solar Y te pones a hablar Y toda esa iluminación natural Y te vas a ver perfecta o perfecto Increíble Eso es lo que realmente necesitas para empezar tu canal Y si de repente me dices Concha legal, lo que pasa es que yo grabo mi video en la noche Y en la noche, ajá Utiliza una lámpara que tengas en tu casa A lo mejor esa lámpara te va a pegar a ti como muy, muy fuerte Y te vas a ver como un bombillo Y obviamente no queremos eso Lo que yo te recomiendo es que utilices una lámpara La coloques enfrente de una pared blanca Y tú te coloques enfrente de esa pared blanca Pues ese efecto rebote de la lámpara contra la pared Y la pared contra ti Va a hacer que tú te veas, mi amor Maravillosa o maravilloso Increíble, perfecto y bello Si no tienes una computadora No te preocupes que a través de tu celular Tu celular, en serio, puedes hacer todo Puedes editar Hay una aplicación que se llama InShot Puedes editar tus miniaturas Con una aplicación que se llama FixArt O con Canvas O muchísimas aplicaciones más Y puedes montar tus videos a través de tu celular Realmente lo que necesitas es internet Y ya Y esperar que se monte Y listo De verdad Eso es lo que necesitas Ajá, Gaby Ahora yo como edito ese video Ya tú me dijiste Que la luz Que la cámara Que la cosa Ya yo grabé Ya yo hice todo lo que me dijiste, Gaby Ahora como yo edito De igual forma Puedes utilizar el editor de video Que esté en tu computadora Y ya les dije La que pueden utilizar en su celular Y el secreto que es más grande Que yo les recomiendo es Corten, chicos Cortar Cortar Si ustedes saben cortar Y saben borrar Eso que cortaron Porque no lo quieren en el video Créanme que tienen una herramienta increíble Corten, corten, corten Para que su video quizás No tenga muchos espacios vacíos Y espacios vacíos Llámese Ay, ¿qué digo? Ay, yo no sé Ay, no, qué estrés Ay, yo no sé qué dije Ay, ya, ya Ese tipo de cosas Córtenlas, cortenlas, cortenlas Porque hacen bulto en sus videos Y son muchos más minutos en sus videos Porque obviamente Si las personas te ven Como haciendo esto O mucho tiempo callado Se aburren y se van Y ven a otro A otro, ajá A otro Al siguiente Al siguiente video recomendado Ese lo van a llevar Y a ti te dejaron solo Y grimo Solo Solo, solito, solo Ahora, Gaby Yo le quiero con el sazón A ver ese video Yo quiero que ese video No es hombre Una rumbo Una cosa Música Para allá Música Para acá Que se me ponga la música triste Que se me pongan los efectos de sonido Que se ponga todo Pues mi amorcito Corazón de mi vida YouTube Tiene una biblioteca De canciones Lo que tienes que hacer Es tomar tu tiempo Y empezar a seleccionar Cada canción Que quieras En tus videos Te recomiendo Que utilices las canciones Siempre las mismas Cuando estés feliz Cuando estés contento Las intros Para que las personas Identifiquen Que ese eres tú Cada vez que suene esa canción Ok, Gaby Ya yo edité mi video Estoy demasiado feliz Contenta Feliz Ay Dios mío Gaby Pero ajá Me salía ahí una foto Y toda rara Yo no sé ponerla en miniatura Pues yo te recomiendo Que utilices aplicaciones Como Canvas PixArt Y Photoshop Photoshop es pago Pero les recomiendo Que utilicen ahora Unas que no sean pagas Yo todavía utilizo PixArt Y me siento como tranquila Yo puedo hacer todo con PixArt Lo que yo me imagine En mi mente Lo voy a colocar Traten de ser miniaturas Que sean llamativas Y que tengan que ver Con su tema Traten de que los títulos Sean llamativos Y que tengan que ver Con el video Imagínense Si ustedes Están buscando ese video ¿Cómo lo buscarían? Ay Quiero ver ¿Qué come la gente En McDonald's? ¿Qué come la gente En McDonald's? Tal cual Pónganlo así Y les prometo Que van a llegar Muchas personas A ver tu video Porque así como tú Tendrías esa duda Muchísimas personas También la tendrían Algo que no les dije Y eso va en el momento De hacer el video Es la forma de hablar Quiero que ustedes Me digan Cuál de estas dos formas Es mejor para hablar Con cuál ustedes Se sienten más entretenidos Uno Dos Tres Hola chicos Miren Hoy es mi primer video Estoy contenta Porque Bueno No Voy a compartir Con ustedes Algo esencial En mi vida Que es ¿Cómo teñir Tus camisas? Vamos a empezar Número dos Hola chicos Bienvenidos a mi canal El día de hoy Vamos a estar pintando Unas camisas Increíbles Estoy muy contenta Porque es mi primer video Vamos a comenzar Ya mismo Ajá Comenten aquí abajo Cuál de ustedes Piensan que es mejor La forma de hablar Es súper importante Aquí en YouTube La forma en que Tú te expresas Y tus movimientos corporales Porque así haces Que las personas Se sientan entretenidas Y como que les contagies Una alegría inmensa Y feliz Espero yo estar contagiando La alegría inmensa En este video Espero Espero Porque si no Ajá Ajá Punto no sé cuál Porque ya no sé Por qué punto vamos Hagamos videos Que la gente quiera compartir Que la gente quiera decir Chama Mira este video Que hizo fulanita Que comió en McDonald's Como por 24 horas Qué horrible Tú vas a ir A compartir ese video Y tu amiga Lo va a compartir Y aquella lo va a compartir Y así tu comunidad Va a ir creciendo A montón No, 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 no No les dé pena Compártelo por Instagram Por Facebook Por WhatsApp Cuéntenle a sus amigos Lo que tú quieres hacer Entrégate Enséñaselos Siéntate orgulloso Que no te importa El que dirán Y ahí vamos Con el hate El famoso hate La gente que no le gusta En tus videos ¿Qué importa? Mientras tú seas feliz Haciendo lo que a ti te gusta La verdad No te debe importar Lo que digan los demás Los comentarios negativos No pueden entrar en tu vida Simplemente dejas que se resbalen Que se vayan por el camino Del mal En mi caso Chicos De verdad Yo lo que hago Es que cada vez que leo Un mensaje que dice Hola Gaby De verdad Odio tus videos Yo nada más Cuando me dio video Que dice odio Yo sigo viendo Yo sigo viendo Porque hay tantos comentarios Hermosos de ustedes De verdad Tantos 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 Que yo de verdad Trato de no prestarle La mínima atención A esos comentarios negativos Y que te puedan dañar tu día Simplemente Sigue bajando Sigue bajando Y así De verdad Que vas a vivir Una vida muchísimo más feliz Ajá Gaby Y cuando es que yo empiezo A ganar dinero Porque ya yo monté mi video Ya hice todo Gaby Ya yo hice todo Pero yo no veo Los moni Los cuantos El dinero La cosa Dime tú Gaby Como yo Cuando Cuando es que llegas a hablar Cuando Youtube empieza a monetizar tus videos Es decir Te empieza a pagar tus videos Una vez que tú llegues A la meta de mil suscriptores Y a cuatro mil horas de visualización Es decir Si todos tus seguidores Tus mil seguidores Ven cuatro videos tuyos Ya tú llegarías a esa meta Así Créame que no es tan fácil Como se dice Simplemente hay que trabajar duro Y el último punto Que es el más importante La constancia Mi amor O sea Si tú haces todo lo que yo te dije antes Mi amor Todo Todo lo hiciste perfecto Pero no eres constante Créeme Créeme Que no estás haciendo nada Ese es el paso más importante Y yo sé que suena súper Trichado Cliché Qué fastidio Gaby Qué fastidio con la constancia Que la gente empieza con la constancia Así que tienes que ser súper constante Con tus videos Si vas a montar todos los domingos Son todos los domingos Si son todos los miércoles Todos los miércoles Organízate Hazlo de verdad Súper divertido Y disfrútalo Eso es lo más importante Disfruta Disfruta lo que estás haciendo Porque si disfrutas lo que estás haciendo Las personas lo van a sentir Y van a estar demasiado contentas Con tu contenta Y bueno chicos Aprovechando que estamos en cuarentena Quiero contarles sobre un proyecto Que tengo para todos ustedes Es un curso online Que puedes hacer desde cualquier parte del mundo Para ser youtuber Yo misma En una forma en vivo A través de una plataforma Y una aplicación Que se llama Zoom Acerca de todos los tips Para ser youtuber A lo mejor ya eres youtuber Pero tienes algunas dudas No sabes cómo hacer esto No sabes cómo editar más rápido No sabes cuáles son las técnicas Qué hashtag utilizar Cuáles son las palabras claves Dónde conseguir las tendencias Cuánto gano en este momento En YouTube Y todo Todo lo que se puede inginar Me voy a estar abriendo con ustedes En este curso Totalmente Este 9 de abril A las 6 de la tarde De hora Miami Y la verdad es súper fácil Lo único que tienes que tener Esa aplicación de Zoom La puedes tener en tu teléfono O en tu computadora Y una vez que tú compres tu entrada Yo te voy a estar enviando Un correo de confirmación Donde vas a tener como un código O un link El cual vas a utilizar El día 9 de abril A las 6 de la tarde De la hora Miami Ahí van a poder hacerme Todas las preguntas Que ustedes se imaginan Todas 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 Y todas Acerca de YouTube Así que si tú quieres estar En esta charla O conoces a alguien Que quiera estar en esta charla Dale click Al link que está en la descripción De este video Y vamos a aprovechar Esta cuarentena Para crecer Y para aprender muchísimo Y bueno chicos Este fue el video del día de hoy Si les gusta Denle mucho me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Les mando muchos besitos Y nos vemos en el próximo video Bye bye Chao Bye Chau 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 Chau